¡Ulice es el rey de la cumbia! ¡Ulice es el rey de la cumbia! ¡Ulice es el rey de la cumbia! ¡Es el rey de la cumbia! ¡Ulice es el rey de la cumbia! ¡Shh! ¡A tu mamacita le voy a rogar! ¡A tu mamacita le voy a rogar! ¡A tu mamacita le voy a rogar! ¡Shh! ¡Corazón! ¡Será no! ¡Shh! ¡A tu mamacita le voy a rogar! ¡A tu mamacita le voy a rogar! ¡A tu mamacita le voy a rogar! ¡A tu mamacita le voy a rogar!